Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lazo y es un placer para mí mandarle un gran abrazo a el de ayer y la de hoy, con Nelson y con Joana. Siempre con la mejor música al estilo del circuito X. Del circuito X. Cinco años con el de ayer y la de hoy. Cinco años pasándola bien.